La Embajada de la India en Chile informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Canciller Slam Kurchid, Arriba Punta Arenas para encabezar junto al embajador Padret Kapur, autoridad regional y comunal, y la comunidad hindú residente en la ciudad, la colocación de la primera piedra en la Plaza de la India, que se construirá frente al templo ubicado en calle Paraguayagón 21 de mayo. Previo a esta actividad, el alto dignatario hindú tiene contemplada una visita a la Antártica junto a su comitiva. Mañana el canciller Kurchid se traslada a Buenos Aires a Argentina y continúa así su gira por Sudamérica. En base a las relaciones bilaterales, la India y Chile están a punto de formalizar la negociación de un acuerdo económico amplio que les permita reducir o eliminar el pago de aranceles y la doble tributación. Ambas naciones tienen además como objetivo aumentar la cooperación en áreas tales como la tecnología, de información, oceanografía, ciencias y tecnología agricultura, alimentos procesados, ingeniería y infraestructura.